Hola amigos, esta es otra emisión de Crónicas de mi Pueblo. Antes de iniciar con nuestro tema del día de hoy, vamos a recordar nuestro mensaje. Cuando tengamos alguna dificultad con un vecino, con un amigo, con cualquier otra persona, tratemos de solucionar ese impasse pacíficamente. Bueno, continuamos nuestros recorridos callejeros, hablando de nuestros vecinos, hablando de nuestros habitantes. Concretamente, estamos ubicados en la carrera 29 de Dolores, recordando que esta calle es de Dolores, puesto que se inicia un poquitico más arriba de la Capilla de Jesús, y de allí salían, y han salido y saldrán las procesiones tradicionales de Semana Santa y otros eventos. regularmente, pues en Semana Santa, se hace la procesión con Nuestra Señora de los Dolores, y con la famosa procesión de Once, del Santo Viacruz, y por aquí, pues, es el camino del dolor, de la Virgen de los Dolores. Y aquí estamos ubicados, en esta parte de la carrera 29 de Dolores, Hoy vamos a hablar, concretamente, estamos ilustrándonos con nuestra casa, que aún, afortunadamente, la podemos observar, que aún se conserva una buena parte de ella, aunque ha habido algunas intervenciones interiores, pero regularmente la tenemos. Aquí vamos a hablar de esta casa en donde vivieron muchas personas, han vivido muchas personas, pero regularmente esta es una de las casas, diría yo, como monumento a los grandes personajes que tuvieron que ver con nuestra Antioquia, con Marinilla primero, con Antioquia y con Colombia. Bueno, de aquí vamos a hablar, entonces, de una familia de hace mucho tiempo, de la familia Moreno Gómez, concretamente de Juan María Nepomuceno Moreno Hoyos, y María Rita Bernardina Gómez Hoyos, quienes son los padres de nuestro conocidísimo Abraham Moreno. No solamente hablaremos de Abraham Moreno, sino, de pronto, de algunos otros, porque regularmente nuestro amigo Abraham Moreno tuvo muchos hermanos, y los vamos a mencionar. Entonces, bienvenidos para conversar de esta familia tan ilustre. Y luego hablaremos de otras familias que de pronto vivieron acá, y de algo que hubo posteriormente en este lugar, en esta casa. Ahí todavía la conservamos y la observamos. Bueno, como siempre, pues, dando los agradecimientos aquí al doctor Fernando Osa, para que nos ilustre o nos aporte algunos conceptos sobre nuestros vecinos. Bueno, estamos entonces ya ubicados, hemos subido un poquito más, la carrera 29 de Dolores, y ya hemos estado, ya llegamos a la esquina. ¿La esquina de la calle qué? De la carrera 29 de Dolores con la calle 31 Giraldo. Con la calle 31 Giraldo. En esta esquina, pues, ya tenemos ahí una buena toma de una casa que de pronto todavía se conserva. Afortunadamente, aunque interiormente, pues, tenemos algunos problemas o dificultades. Bueno, entonces, tenemos la casa donde vivió una familia, o mucha gente ha vivido allí, pero empezamos con una familia que de pronto es como la más lejana y la más influyente, una de las más influyentes que tuvo Marinilla. Bueno, concretamente vamos a hablar, ya viendo esta casa, que te repito, está todavía conservada interiormente, de pronto algunas intervenciones, pero ahí tenemos una casa que, afortunadamente, pues, todavía se conserva. Tenemos allí esta familia, la familia Moreno Gómez, o sea, la familia conformada por don Juan María Nepomuceno Moreno Hoyos y doña María Rita Bernardina Gómez Hoyos. Bueno, yo sé que de pronto hablar de estos patriarcas no creo que haya mucho, de más que hay mucho que decir, pero no tenemos alguna información. Muy poco. Sabemos de su recua, ¿no?, de toda esa familia. Y la descendencia. Y su descendencia. Bueno, vamos a empezar a mencionar de pronto algunos hijos, o hijas, bueno, e hijas. De pronto los que se acuerde el doctor Fernando, de todas maneras, muchísimas gracias de nuevo. Doctor, entonces, a ver, ¿qué podíamos decir de empezar por esa recua, o la descendencia de don Juan María Nepomuceno Moreno y doña María Rita Bernardina Gómez Hoyos? Bueno, antes de eso, yo quiero saludar nuevamente a los televidentes, agradecerles la atención que prestan a esta serie de programas, a Fernando, que ha sido un pertinaz, digo yo, ¿cierto?, que ha mantenido este programa a pesar del tiempo, de las distancias, pero convencido de que se le está prestando un servicio a la comunidad de Marinilla, porque recordar la historia es demostrar que se quiere la gente del pueblo y el pueblo mismo. Y la ciudad de Marinilla, que tiene mucha historia, pues es recordada en algunos aspectos de pronto, aparentemente de poca importancia, pero que a la gente le agradan, y es parte del devenir cotidiano en estas tierras. Gracias, señores televidentes. Bueno. Y vamos con la familia Moreno Gómez. Moreno Gómez. Entonces, yo voy a mencionar algunos personajes, y obviamente el doctor nos va a ir ilustrando. Bueno, hay una cantidad, repito, una cantidad de hijos de esta familia Nepomuceno y doña Rita, entonces, por decir algo, y recordamos que también esos nombres que antiguamente ponían a sus hijos eran como los hijos de los reyes, que les ponían hasta tres o cuatro o cinco nombres. Por ejemplo, esta familia tuvo una mujer, o una de las mujeres, que se llamó Ana Joaquina Obdulia Moreno Gómez. Otro, pues que tenemos el ladio, María Adriano Moreno Gómez. Tenemos Carlos Moreno Gómez, parece ser que no era tan adornado. Tenemos a José de Jesús, Damaso María Moreno. Tenemos a Filomena Moreno Gómez. Tenemos a José Nazario de Jesús Moreno Gómez. Ana María Trinidad Moreno Gómez. María de Jesús Leonila Beatriz, oiga pues, Moreno Gómez. Y, de pronto, un personaje del cual vamos a hablar un poquitico más, a Leandro María Abraham Moreno Gómez. Manuel María de Jesús Moreno Gómez. María del Carmen Valentina Moreno Gómez. Y María Josefa de Jesús Saturnina Moreno Gómez. Bueno, no sé. Era una familia muy prolífica, como hubo tantas en la época. Claro. Había familias muy numerosas. Bueno, podemos, antes de nuestro postre mayor, digámoslo así, por ejemplo, podemos hablar de el ladio. El ladio, no sé si usted tiene alguna información, de el ladio María Moreno Gómez. Su esposa era Isabel Giraldo Viana. Pues también. Y tenía también a su vez varios hijos, como Juan de Pumoceno, José Salvador, El Leodoro, Concepción, Ana Rita, Dolores, María Luisa Isabel Inés, que era una religiosa, y el ladio. Bueno, también tenía un hijo que se llamaba el ladio. Teníamos otro hijo que también es mencionado y que también tuvo que ver con nuestra historia, Carlos. Carlos, a su vez tuvo un hijo que se llamaba Abraham, como su... ¿Y era casado con qué? No, no tengo la información. Ah, bueno, era casado con Amalia Gómez Sosa. De pronto, hasta nuestra familia. Sí, para la legana, parienta. Es parienta, de pronto. Carlos era su esposa Amalia Gómez Sosa. Bueno, tenía María del Carmen, Paulina. Paulina, el caso de Paulina, fue quien solicitó al Consejo y a la sociedad bolivariana que pusieran el Bolívar en el centro del parque, lo cual fue negado, ¿cierto? Fue una de las personas que influyó para que Bolívar, sería en 1938... 30. O 30, perdón. Que se pusiera. Más sin embargo, de pronto hubo una oposición y pusieron a Bolívar a un lado, el lugar que quedó ahora actual, ¿cierto? Inclusive, ahí estaba uno muy conocido que estaba también, de los que se opusieron, estaba Manuel Osa. De pronto Manuel Osa, también con otras personas. No sé si usted lo sabía. Es al revés como se dio el cuento. Por ahí se la historia está completa. Ah, bueno. Sí, los que estuvieron luchando para que pusieran a Bolívar. Fue al revés. Ah, fue al revés. Ah, bueno. Entonces la información fue maldada. Fueron uno de los que apoyaron. Entonces fueron los que apoyaron a doña Paulina, la hija de Carmen. Para que pusieran a Bolívar en el parque. En el parque. Y lograron el cometido. Esa Bolívar fue inaugurada en el 30, que era el centenario de la muerte del Libertador. Sí. Bueno. Otro hijo de esta familia, de don Nepamuceno Moreno y de María Rita, era Nazario. Tuvo cuatro mujeres. Su esposa era Gumercinda Escobar Escobar. Usted me decía que era de Río Negro. Y tuvo a sus hijas como Emilia, María Teresa, Susana, Sofía. Bueno. Otro hijo, Jesús María Moreno. Su esposa era María Jesús Ramírez Pineda. Sus hijos eran Francisco Antonio. Yo digo que no sigamos para abajo. No. Porque entonces vamos a llegar a nuestra familia. Y vamos a hablar más de nuestra familia. No. El caso es de que el hijo de Jesús María Moreno tuvo un hijo que se llamaba Francisco Antonio Moreno, que es el reconocido escultor quien hizo la... Moreno Ramírez. Moreno Ramírez, porque era hijo de María Jesús Ramírez Pineda. Y este señor, Francisco Antonio Moreno, hijo de Jesús María, pues fue uno de los artesanos y dibujante, quien tenía una fábrica de azulejos, dice, y elaboró la pila del Parque del Santuario. Pues la parte, sí. Y el obelisco, y también el obelisco de acá de Marinilla. Y muchas lápidas hermosísimas que hubo en el cementerio y todas se las robaron. La última que se robaron, que era una... Con la figura del muerte, de la muerta, fue la lápida de la mamá del padre Mateo de J. Toro, el padre Torito. Ah, qué guayabón. En el Peñol, en el Museo del Peñol, hay unas cuantas lápidas de esa época, de otras personas, pero eran lápidas todas elaboradas con mucho arte, como lo sabía ser este señor. Francisco Antonio. Francisco Moreno Ramírez. Moreno Ramírez, y que parece ser que también tenía algunas... La pila del parque... Sí, la pila del parque... Del santuario. Del santuario. Y, bueno, y como es obvio, como que trabajó a lápiz, hubo muchos retratos a lápiz y carboncillo. Sí, señor del consejo, hay varios retratos a lápiz de él. Ah, de él. De Francisco Moreno Ramírez. De Francisco Moreno Ramírez. Hijo de Jesús María. Bueno, en fin, hay tantos que, de pronto, pues, habría mucho por decir. Pero, bueno, caigamos entonces en el personaje... En el personaje que vamos a hablar más detenidamente. ...del cual vamos a centrarnos acá. Que es Abraham. Abraham Moreno. Don... Siempre se le llamó Don Abraham Moreno Gómez. Don Abraham Moreno. Famosísimo a finales del siglo XIX y principios del XX. Este, de quien mucho se puede hablar, yo quiero que empiece Fernando a mencionar algo de la familia. Bueno, Abraham Moreno parece ser que no tuvo mucha recua, muchos hijos. Pues, se dice que tuvo dos matrimonios. Bueno, Don Abraham, de sus esposas, por decirlo así. A ver, nosotros tenemos aquí la esposa de Don Abraham, Don Abraham Moreno, pues, era... En la primera anuncia fue María Jesús Giraldo Viana, la primera. Y la segunda fue Isabel Melguizo Henao, su segunda esposa. Isabel era sobrina de Demetrio Viana, el gran orador marinillo la señora. Ah, muy bien. Bueno, y parece ser que de ellos tuvo una sola hija, que también murió muy joven. Bueno, pues, por decir, Don Abraham, en compañía de Don Nazario, uno de sus hermanos, fundaron... ¿Qué fue lo que fundaron en Medellín? En Medellín fundaron algo que todavía existe. Ah, todavía. Por lo menos el nombre. La librería católica. La fundaron a principios del siglo XX. Los primeros añitos del siglo XX. La librería católica, que era un servicio a la gente, y claro, también un negocio, como era apenas normal. Y era Don Abraham en azar y el hermano. Bueno, pues, también podemos observar, podemos observar ahí a su frente, en la foto, perdón, o en el video, podemos ver la placa, para que los que sepan que aquí, como esa placa, pues, muy bien la pueden observar y leer muy claramente. ¿Qué dice la placa encima de la puerta? Dice, aquí nació y creció Don Abraham Moreno, honra de Antioquia, gloria de su familia y de su provincia, por sus eximias virtudes privadas y públicas, y por los altos puestos que desempeñó. Bueno, pues, a ver... Se quedaron un poquito corticos, porque era una lápida simplemente recordatoria. Recordando. Con posterioridad, cuando se celebró en Marinilla, el centenario de la Sociedad de San Vicente de Paúl, que fue traída a Marinilla por Don Abraham, se descubrió la placa grande, en donde se cuenta un poco más de la historia de él, que es la que también está ahí en toda la esquina, en lo que la gente llama avianca, o sea, en el almacén de Don Jaime Giraldo. De Don Jaime Giraldo, sí. La placa grande. Ahí podemos ver la magnitud de esa casa, esa casa era bastante inmensa, porque era, daba ya con los linderos de la Beneficencia. Daba también con la calle. Y daba, era en esquina, ahí la podemos observar, que daba en esquina la 31 Giraldo con la 29 de Dolores. Bueno, a ver, entonces, a ver, hablemos como de la vida de Don Abraham. Don Abraham fue un gran escritor, la gente ni conoce, que escribió una monografía sobre Marinilla, que inclusive en ella se apoya mucho el padre y el piano en su obra El Cantón de Marinilla. Entonces, escribió Don Abraham un célebre libro de historia de Marinilla, sobre todo del siglo XVIII. Bueno, fuera de eso, publicaba en la prensa que había en esa época, muy poca, y sí. Bueno, llegó a ser dirigente conservador. Como tal participó en la Batalla de Cascajo, en 1864. Allá fue el 4 de enero del 64, fue la Batalla de Cascajo. Y allá estuvo Don Abraham Moreno. Después de la Batalla de Cascajo, que es importante este dato, se instauró en Antioquia el gobierno progresista y todavía de mucha recordación de Pedro Justo Berrijo. Es decir, habiendo triunfado el grupo conservador contrario a Mosquera, entonces el Estado soberano de Antioquia quedó gobernado por Pedro Justo Berrijo, un hombre progresista que le hizo magníficos servicios a la República y principalmente a Antioquia. Y Don Abraham fue llamado a ser su secretario de gobierno. Ya Don Abraham había sido juez en Santa Rosa de Osos y magistrado del Tribunal Superior de Medellín. Soy autodidacta, no era abogado, pero era autodidacta y ocupó ese y otros cargos. Hay una anécdota muy bonita, digo yo, antes de seguir hablando de las cosas que hizo Don Abraham, fue que en 1892 fue elegido como presidente de la República Rafael Núñez, una vez más, después de la Convención del 86. En 1892, cuyo periodo iba hasta el 98, eran seis años. Pero Núñez no quiso posesionarse, por caprichoso, porque sintió viejo cansado y se fue a vivir en uno de los pueblos cercanos al río Magdalena. Y entonces lo reemplazó el vicepresidente, que en ese momento era Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro, un gran literato, tiene grandísimas obras de literatura, muy famoso en el idioma español, fundador de la Academia de la Lengua en Bogotá, en fin, pero de un geniecito un poquito atravesado. Don Miguel Antonio también, ya en el 94, llevados años de gobierno, se fue a descansar, pidió licencia y se fue para Villeta, o Guaduas, para Guaduas, a descansar. Entonces lo reemplazó el general Guillermo Quintero Calderón, que era un señor muy conocido. Por la época se presentó una división en el partido conservador, entre muy conservadores, que eran conservadores históricos, y conservadores nacionalistas. Y era una división bastante fuerte y dura. Y el que había ganado era, pues les dije, claro, pero que lo estaba gobernando don Guillermo Quintero Calderón. Y él nombró de secretario ministro de gobierno a don Abraham Moreno, que estaba en Marinilla viviendo. Le avisaron por postas, como se llamaba en esa época, a don Abraham, y él se fue para Bogotá a asumir el ministerio de gobierno. Guillermo Quintero Calderón, cosa que enfureció a Caro, furioso. Y Caro se regresó a Bogotá y bajó de allá a Guillermo Quintero Calderón, porque había nombrado a don Abraham, que era histórico. Don Abraham apenas iba en Puerto del Río, y ahí le llegó la razón y se tuvo que devolver para Marinilla, y no pudo ser ministro. Guillermo Quintero Calderón fue presidente de la República durante cinco días, no más que cinco días, porque llegó Caro y dijo, preste para acá, con su mal genio, y Caro acabó ya su gobierno. Bueno, también le pasó a don, bueno, eso fue muy importante. Después don Abraham se dedicó mucho al servicio a la gente. Fue cuando trajo a Medellín la Sociedad de San Vicente de Paúl y a Marinilla en 1905, trajo la función. Desde eso existe en Marinilla. Hace 129 años está la Sociedad de Mejoras Públicas, en la Sociedad de San Vicente de Paúl, que sigue activa y sigue prestando un servicio grande, que merece una crónica para dentro de poco tiempo. le sugiero a Fernando que hagamos una crónica sobre la Sociedad de San Vicente de Paúl. San Vicente, la historia de la sociedad. Eso es parte, pues, de la historia menuda de don Abraham. Sí. Pero... Faltaría mucho por decir. Había mucho por decir. Estuvo en la batalla de Cascajo, les dije, y también en otros cargos, y fue gobernador también del departamento. Bueno, de pronto, hablando... De pronto nos acordamos, acordaremos más de don Abraham, pero de Eladio, que Eladio fue jurisconsulto. También fue un jurisconsulto. Un gran abogado. Y un gran abogado. Y quien le tocó, oígame este caso, que no es mío, sino que me lo contaron, y usted me va a confirmar, y fue el que le tocó aplicar la primera ley de pena de muerte en Colombia. Y le dio pena moral a Eladio. Le dio pena moral de... Porque le tocó firmar. Y sabe quién fue el primer muerto. Bueno, ahora lo voy a contar. Y se fue a morir, oígame pues, y se fue a morir, Eladio, se fue a morir al Peñol. Es decir, se fue a morir a la finca que tenían los morenos, que se llamaba Las Cuevas, que quedaba cerca el Peñol, o no sé, o hacia el Peñol. Es una cosa simpática, simpática de lo que hablamos de don... De Eladio, otro de los hermanos de Abraham. Hay que anotar esto. En el cementerio de San Pedro de Medellín hay un busto de don Abraham Moreno. La Asamblea de Antioquia, de principios del siglo, ordenó hacerle un busto en Medellín y otro en Marinilla. El de Marinilla lo instalaron en el cementerio de Marinilla. Yo, personalmente, le pedí al Centro de Historia de la época, concretamente al doctor Francisco Moreno, Acevedo Moreno, perdón, que trasladáramos el busto de don Abraham de allá a la Centro de Marinilla. Y él, que era tan estricto, me dije, ni riesgos. La Asamblea ordenó que fuera en el cementerio de Marinilla. Pues, se lo robaron. ¿Qué opina? Así se robaron la lápida del padre Torito, se robaron el busto, porque era de bronce. Entonces, los ladrones fueron por él. Entonces, ya no es quedó sino... Yo no sé si habrán tumbado el pedestal, pero lo bajaron del pedestal y se lo robaron. No se han robado otros. Por ejemplo, el del general Laureano García. Ah, ese está todavía. García. ¿Por qué? Porque es de cemento y es muy grande. Y el del general Ricardo María Giraldo Gómez, el viejo, porque es de cemento, entonces tampoco se lo robó. Nadie se lo ha llevado. Pero todo lo que había de valor se lo robaron. Las cadenas del padre que estaba adornando, la tumba del padre del piano, también se las robaron. Todo lo que tuviera valor se lo robaron del cementerio de Marinilla. Y varias lápidas de marmo. ¿Qué hacían con las lápidas? Se las robaban, las pulían y después las vendían. Bueno, antes de terminar, usted me había dicho cuál fue el primer muerto. Es que recordemos que el don Eladio Moreno fue uno de los jurisconsultos y también fue el que firmó la primera ley de pena de muerte. Me decía que cuál era el primer muerto que le tocó. O sea, primer ejecutado en Antioquia, no. Ah, bueno. Yo creo que... No, lo cierto es que ya había servido el pente de Guayaquil como cadalso. Ahí fue el cadalso. Ah, en el... Muchos años. Eso de usted se podría contar. Ah. Porque el primer mártir, el primer mártir antioqueño de la independencia es el marinillo Joaquín de Hoyos, cuya estatua, olvidada por marinillos, se encuentra allá cerca de lo que llamaban la Casa Conservadora. Ese fue el protomártir. Proto, ¿qué decís primero? Protomártir antioqueño antes que Aranzazo y que todos los otros. El primer mártir antioqueño. Bueno, yo creo que de pronto, como usted bien había dicho ahora, esto es una somera, somera información, digo yo, de la vida de... Bueno, de pronto, de este gran hombre como fue don Abraham Moreno. Don Abraham Moreno, que se llamaba el nombre completo Leandro de María Abraham Moreno, pero todos lo conocíamos como don Abraham Moreno. Así que nos quedamos pues corticos porque no acabaríamos, no acabaríamos de pronto de terminar de hablar de nuestra... De las obras de Abraham. De las obras que fueron muchas. De pronto se nos había olvidado que ahí en la construcción que ven ustedes ahí en la nueva, ahí en la casa, que vemos ahí, tenemos ahí una de las placas que dice sobre que el doctor Abraham Moreno fue uno de los fundadores sino de la sociedad de San Vicente de Madrid. En Maulín y en Marinilla. Está, en Marinilla. Y en Medellín. Y en Medellín. Así que el hombre, pues nos quedamos corticos, repito, a hablar de este insigne hombre que gracias a él pues hemos tenido grandes obras aquí en Marinilla y bueno, y que a través, y repito pues también, que a través de estas crónicas pues nos demos cuenta del caso por ejemplo de nuestras placas y de nuestros bustos que han desaparecido. Desafortunadamente como eran de un material fino pues era muy atractivo para los ladrones. Y cuando es de cemento pues ahí. Qué pena, pero tengo que aprovechar este espacio. Creo, he pronosticado que hay una placa que ya está. No si no se la suya y se la roban. Ah, bueno. Y les he dicho a los que tienen que ver con eso, se trata de la placa que conmemora el centenario de nuestra bandera monumental que está acá en la esquina de la casa. En la carrera 29 con la calle 30 de San José. En la calle 30 San José. Con la carrera 29. En toda la esquinita. Que está apenas pegada en los ganchitos. Hay que reforzar. Con las del padre Juan Manuel, con las del obispo Valerio Antonio Jiménez, con las del colegio de San José. Con tantas. Y esa, háganlo así. Sí, bueno. De todas maneras, pienso que esto es para bien nuestro y que todos sintamos que tengamos el sentido de pertenencia. Que tengamos el sentido de pertenencia porque para muchos es valioso como para otros es indiferente. Pero desafortunadamente nuestra marinería tenemos que defenderla y tener ese sentido de pertenencia. Por eso, a través de estas crónicas queremos pues no sé si sería demandar o cuestionar o preguntarnos de todo lo que hay físico, histórico, que lo cuidemos. Porque es parte de nuestra historia y que Marinilla, repito, a Marinilla ha sido, ha dado de mucho que hablar en el campo nacional hasta internacional. Bueno, pues amigos, esta fue otra emisión de Crónicas de mi Pueblo y los invito para que los veamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Fernando, y muchas gracias a nuestros televidentes y hasta la próxima oportunidad. ¡Gracias!